Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, pueblo del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí desde el Fanspace, Santidad Radio, les saluda su pastor y hermano amigo, Pedro Pablo Maya, para compartir buenas y excelentes noticias que tenemos. Pero también necesitamos de la colaboración de todos ustedes. Muchos se habrán dado cuenta que por Facebook Live hemos estado pasando nuestros canales de televisión y hemos estado pasando algunas de nuestras 11 emisoras de nuestra web www.santidadradio.org. Teníamos pensado, mis hermanos, hacer una serie al vivos con nuestra web y nuestras emisoras, gloria del nombre del Señor, directamente en Facebook Live, mis hermanos, pero ya nos mandaron hoy un aviso en Facebook en la cual nos dicen que podemos tener problemas por derecho de autor. Y es entendible, mis hermanos, porque que ellos estén tomando ese tipo de precauciones, lo mismo que lo hace YouTube y lo hace otras redes sociales. Entonces, comprendiendo todo eso, mis hermanos, como a partir de la tercera semana del mes de septiembre, vamos a empezar a transmitir un programa, mis hermanos, que va a tener contenido como qué? Música, videos, testimonios, mensaje, estudio bíblico, peticiones, pero como no lo podemos hacer directamente por el FacePan de Santiago Radio, lo vamos a tener que hacer en nuestra web www.santidadradio.org. Entonces, mis hermanos, es muy importante, cuál es el favor que le pido yo que corra la voz, porque mi hermano sé que va a ser de grande bendición. En la web que yo tengo, mi hermano, ahí nadie me puede reclamar por derecho de autor, nadie me puede decir nada porque eso es mío, gloria a Cristo Jesús. Entonces, y lo vamos a hacer por el canal Santidad Televisión, gloria al nombre del Señor, y lo vamos a retransmitir por radio Iglesia Cabecera, gloria a Cristo Jesús. Sé que va a ser de una bendición, pero necesito, vuelvo y le digo, mi hermano, el apoyo de todos ustedes. Porque, hermano, si vamos a hacer un esfuerzo, mi hermano, de hacer todos los días una transmisión de media hora, pero si no tenemos el apoyo, mi hermano, Dios mío, uno como conductor de esta web, mi hermano, uno trata como de desinflarse, mi hermano, porque uno quisiera que la gente buscara saciarse de la palabra de Dios, buscar a mi hermano llenarse de la presencia del Señor, y lo más importante, prepararse para cuando el Señor los llame a su presencia. Así que, mi hermano, estén pendientes que a partir de la tercera semana, del mes de septiembre, estaremos enfermando la hora, el día, y al mismo tiempo, mi hermano, tenemos algo que es importante, gloria en el nombre del Señor, que usted me ayude a cargar esta carretilla de la palabra del Señor. Yo sé que Dios le va a recompensar grande y poderosamente. Dios le bendiga y le guarde, y por favor, esté pendiente de aquí, de el Fast Pain, Santillán Radio. Que tengan un día